Hola, ¿Qué tal amigos de Conexión Online? Reciban un grandioso saludo de su servidor, Carlos Federico, ¿Y qué nos trae al tintero político al día de hoy, amigos de Conexión? Pues es nada más y nada menos que el arquidiócesis, arquidiócesis de la iglesia católica, arremete contra Andrés Manuel López Obrador, que están en contra de la cartilla moral, pero ¿Quién sale al quite? Pues mientras Andrés Manuel López Obrador anda ocupando allá por Michoacán y anda por otros estados, pues haciendo su labor ahora sí proselitista para las ayudas sociales de cada uno de las entidades de la federación de nuestra hermosa República Mexicana, pues tiene una esposa con un talante muy grande, la cual le da calidad moral para contestarle a esta arquidiócesis, la cual, vuelvo a repetir, denosta esto de la cartilla moral que anda repartiendo y Andrés Manuel López Obrador de Alfonso Reyes. Pero ¿Qué le parece, amigo de Conexión? Antes de entrar a la noticia de lleno, saludar a mis paisanos que se encuentran allá por la Unión Americana, laborando Canadá, Alaska y por supuesto, ya lo dije, nuestra hermosa República Mexicana, pasando por Centroamérica, el Caribe, yéndonos hasta Sudamérica, llegando hasta Tierra de Fuego, hay más allá de la Patagonia, cruzando el Charco del Atlántico, por supuesto, todos nuestros amigos que andan de aquel lado, de allá por la, ahora sí, como dicen, la Unión Europea, y todos los que andan de vagos por todo el mundo. Ahora sí, si seguimos con la información, después de mandar abrazos y saludos a todos los amigos de Habla Hispana, que nos están viendo por este momento. ¿Qué dice Beatriz Gutiérrez Müller? Vamos a ponerles aquí en la portada a la señora Beatriz Gutiérrez Müller, aquí la tiene, muy guapa la señora, muy preparada, por cierto, hace tiempo que no teníamos una esposa del presidente, no quiere que le digan a ella primera dama, esposa del presidente de la República, hace señales que no teníamos a una señor, así como dicen señorón, pues una señora de este tamaño. No debe escatimarse el anhelo de vivir en una sociedad mejor, dice Gutiérrez Müller, a la arquidiosis ya contestándole la señora Beatriz Gutiérrez Müller. Pero todo esto viene a raíz de qué amigos, pues bueno, es de que dice la doctora, porque no es licenciada nada más ni máster, es doctora, la doctora Gutiérrez, Gutiérrez Müller respondió a la arquidiosis primada de México, que hoy pidió al gobierno del presidente, de nuestro presidente, que promueva el estado de derecho y defender a la familia natural, en lugar de andar distribuyendo ahí su cartilla moral de Alfonso Reyes. Se enojan los de, ahora sí los de la iglesia católica, pero ahorita le damos una arregladita a estos señores en un momento más. Vamos a ver qué dicen estos señores, ahora sí, de, como lo decía por ahí, en un señor, en un ejido alguna, a ver, estos sotanudos, estos hombres de la sotana, vamos a ver, de estos naguas largas, dijo en aquella ocasión el señor del ejido, la unión, algún día lo escuché que estaba muy enojado, les dijo, estos naguas largas, que se andan metiendo en lo que no deben. Fue el pasado 13 de enero, cuando el gobierno federal comenzó a distribuir el texto de Alfonso Reyes, que enfatiza el respeto a valores como el amor a la patria, a la naturaleza y a las personas. El documento se basa en la propuesta del escritor Alfonso Reyes, que hizo en 1944 para formar moralmente a las y los estudiantes de México. Ese era el fin en aquella ocasión. Arquidiosis Primada de México, tienen ustedes razón, les dijo, un textito de un regiomontano católico, por cierto, muy católico, no cambiará la podredumbre espiritual, le escribió Gutiérrez Müller, contestándole a la arquidiosis. Repito, le dice la doctora Müller, contestándole a estos señores que se meten, meten con su señor esposo. Arquidiosis Primada de México, les manda decir, tienen ustedes razón, un textito de un regiomontano católico, por cierto, muy católico, no cambiará la podredumbre espiritual de muchas de las personas. Le pone ahí Gutiérrez Müller de una manera sarcástica a estos señores. El semanario desde la fe, ¿de dónde proviene esto? El semanario desde la fe católica mexicana, se publicó hoy en una editorial titulada La Cartilla Moral. O sea, ellos tienen su revista, en la cual se llama Desde la Fe, sale cada semanita, y salió ahí, pues, a una, ahora sí, digamos, una editorial ahí pequeña, donde se llamó La Cartilla Moral, en la cual se señaló, en días pasados comenzó la distribución de la cartilla moral en los habitantes del país, y dicen ellos a través de esto, los valores a dialogar con las familias acerca de la moral, la ética, y esos valores que ya nombramos, se necesitan para construir una sociedad mejor. En la editorial se añadió que el esfuerzo del gobierno federal por fortalecer los valores de la familia y la ética en el campo laboral, sin duda, es positiva, dicen ellos, pero se destacó que la labor principal de un gobierno es establecer un efectivo estado de derecho, o sea, que el gobierno no se debe de meter en las cuestiones espirituales, en las cuestiones de la familia, en las cuestiones de la ética, no se deben de meter, trata de decir aquí la iglesia, que ellos deben de estar, nada más, el gobierno debe de meterse en un estado de derecho. Ahorita les arreglamos, bueno, vamos arreglándoles la plana poco a poquito a estos señores, pero vámonos con pantalla completa para vernos cara a cara entre usted y yo, amigos de conexión, y no dejar las cosas ahí a medias. ¿Qué significado le damos? ¿Qué discernimiento le da usted a todo esto? Dice que en la editorial se añadió que el esfuerzo del gobierno federal por fortalecer los valores de la familia y la ética en el campo laboral sin duda es positiva, pero destacó que la labor principal de un gobierno es establecer un efectivo estado de derecho. ¿Y cómo vamos a arreglar un estado de derecho? Ahora sí, sotanudos, como dicen por ahí, sotanudos de la elite, no los sotanudos que andan de aguarache ahí ayudando a la gente, esos mis respetos, toda esa gente que tiene todos esos padres, esos pastores, que tienen una labor trascendental a favor de las familias necesitadas, esos que se la andan partiendo ahí en las poblaciones, en los ejidos, en las colonias marginadas, mis respetos a muchos de ellos. Pero estos sotanudos de oficina donde hay climita, donde se la pasan allá en la elite, porque también hay una cúpula, esos jesuitas, por cierto, donde gozan de grandes cantidades de dinero y poder económico y poder, ahora sí, espiritual, estos señores. Les duele mucho que el presidente de la república hoy predique con el ejemplo en cuestiones de valores y cuestiones espirituales. Lo que nunca han podido hacer ustedes, como ahora sí predicadores de la fe, no han podido reivindicar a los mexicanos a través, ahora sí, de sus iglesias no han podido hacerlo, han sonado hueco. Hoy este país se encuentra en una debacle, pero muy, muy, muy por debajo de los suelos, en cuestiones de moralidad, en cuestiones de fe. Difícilmente la mayoría de los mexicanos quieren acudir a estos centros espirituales, en los cuales ya están hartos de estar escuchando lo mismo y lo mismo y lo mismo y no saber cómo aplicarlo en la vida real, ya que se han vuelto ustedes muy técnicos de la palabra y no han bajado su léxico a hablar, ahora sí, digamos, a idioma chairo. Siguen usando muchas veces, muchos de los presbíteros, dicen por ahí también, los presbíteros siguen usando un lenguaje ahí, medio con muchos tecnicismos. Yo he acudido algunas veces a algunas misas por invitación de algunos amigos y lo único que he encontrado la mayoría de las veces son, ahora sí vuelvo a repetir, unas palabras inentendibles para la gente común y corriente. No existe ese lenguaje coloquial, no existe esa empatía con la gente, no existe ese fuera de quitarse ahí los papeles y empezar a hablar como lo hace nuestro señor presidente, como con el corazón, lo dice el señor presidente Andrés Manuel. El que lee mucho, tiene la capacidad de ser intuitivo y no necesita estar leyendo un discurso y en eso viene la empatía con la gente. Creo que les ha faltado mucho a estos señores y dice, si nuestro gobierno quiere alentar una cartilla moral, dicen los, ahora sí, los sotanudos, bien haría en seguir respaldando la institución familiar natural, debidamente constituida, pues ningún otro ambiente sería más propio y eficaz para que el ciudadano adquiera los valores que le acompañen de por vida. Se lee en la editorial desde la fe, o sea, dando las clases de moralidad estos señores de la cúpula del poder que son los que escriben estos libros de texto. Ojalá fuera un escrito por algún padre, vuelvo a repetir, de esos que se la andan partiendo ahí en los barrios. Yo creo, ni escribirían esto, escribirían otro tipo de cosas donde hay unas necesidades tan grandes y no estar de criticones como estos sotanudos. Además, se destacó que el fomento de los valores y la promoción de la ética deben de ser alentados desde la familia. Hacerlo desde una instancia de gobierno se corre con el peligro desde la banalización y puede tomar el derrotero de la demagogia. ¿Qué quieren decir con esto? Les digo que escriben de una manera con un léxico tan, ahora sí, rebuscado, que no logran darse a entender con las personas comunes y corrientes como usted y su servidor. Hay que estar consultando los diccionarios para saber qué quieren decir estos señores y dejen de estar usando palabras como la banalización y el derrotero de la demagogia. ¿Entendió usted mucho? Claro que no, muchos, la mayoría dicen, yo no sé ni qué están hablando estos sotanudos, hay que estar traduciendo. La banalización es que se pierdan las cosas nada más que la gente no les tome la importancia de vida si el gobierno es el que va a querer implementar la moralidad en un país, los valores. Dicen ellos que vamos a llegar a que la gente se olvide de lo que el gobierno dijo, si el gobierno es el encaminado a inculcar a que se echen a andar esos valores que tenemos ahí guardaditos y que muchas veces los tenemos dormidos y que puede tomar el derrotero de la demagogia. O sea, que puede llegar todo esto a servir nada más como motín electoral, como le hacían en el pasado los priistas, te daban una despensa con el fin de comprar tu voluntad, te daban ilusión de que este país iba a salir adelante y te regalaban un discurso ahí donde ya todo iba a cambiar y todo seguía en el mismo rollo, esa era demagogia pura. Eso se refieren estos cuando te dan unos falsos discursos solamente para que usted vote por cierto candidato y no haga nada. Pues aquí vemos que no es demagogia porque nuestro señor presidente hasta el día de hoy ha predicado con el ejemplo. Nos ha dado cada una de las, ahora sí, de la mayoría de las propuestas, no todas se han podido hacer conforme a él pensaba. Sentarse en la silla presidencial entiendo que no es nada más traer una varita mágica y que todo cambie. Hay adversarios políticos, y usted los conoce, que no han dejado que esto camine de una manera muy bien. Se le han pasado con amparos y amparos y metiéndole zancadilla a la cuarta transformación, pero a pesar de todo, ese elefante reumático de todos modos sigue avanzando, las bases se están sentando en este país durante este primer año. Ya lo dijo Andrés Manuel López Obrador, denme chance un año porque en el siguiente empieza a crecer este país tal y como se lo prometí. Denme chancita porque estos señores andan muy rabiosos. Además destacó la iglesia, que el fomento de los valores y la promoción de la ética deben de ser alentados desde la familia. Eso ya lo vimos y eso es cierto y trascendental. Debe de venir desde la familia, pero si la familia está un poco desbaratada aquí en México, bueno, el gobierno y estas asociaciones espirituales también deben de cooperar al respecto. Yo creo que están celosos porque los evangélicos se han puesto la camiseta y andan en friega toque y toque puertas regalando esa cartilla moral. A ver si el día de mañana en vez de estar de criticones sotanudos deben de ser propositivos y empezar a decir a ver Andrés, préstate unas cajas de ese rollo para empezarlas a repartir y también inyectarles a la gente respecto a nuestras nuestras creencias, también inyectarles los signos de moralidad que se necesitan y dejarse con esos discursos inentendibles donde usan la banalización del derrotero de la demagogia. Mucho te vamos a entender en sotanudo con andar escribiendo de esa manera o a quien le escribes para que no quieren que te entiendan tan como los discursos de los periodistas que así se la pasan en cada uno de las entidades. En la editorial de la arquidiócesis también señaló que distribuir documentos como la cartilla moral con nombres llamativos podría provocar la devaluación o la manipulación de palabras que terminarán desechadas de nuestro diccionario familiar o usadas sin propósito real. Como si en la biblia ustedes han distorsionado tantas palabras que la gente al escucharlas ya no quiere saber nada de ellos porque no tienen ningún sentido social porque ustedes con el ejemplo nunca la han las han querido emplear en la vida práctica y simplemente se escuchan y se escuchan y se escuchan y terminan aquí inculcadas pero sin ningún sentido y ningún propósito en la vida simplemente como maquinitas y maquinitas creo que primero deben de ser autocríticos para poder ser críticos hacia el exterior cosa que les falta mucho a propósito de la publicación Gutiérrez Müller ya les contestó también apuntó no definitivamente no es publicando la cartilla moral de Alfonso Reyes como se solucionarán las cosas los problemas éticos que aquejan a una parte de la sociedad mexicana dice es más ni leyendo tal libro que hace más de 50 años que se editó por primera vez como señalan en este editorial claro que no con un librito no van a cambiar las cosas eso es nada más un paso para que la gente trate de hacer un cambio en su vida no por leer es más más abajo dice aquí Beatriz Beatriz Gutiérrez Müller lo que les iba yo a contar pero mejor que seas de propio de ella sin embargo en la lógica de la de su editorial desde la fe entonces tampoco les dice Gutiérrez Müller criticándolos ahora ellos sin embargo entonces tampoco el evangelio de Lucas debería reeditarse ni leerse porque tiene una antigüedad levemente mayor que el libro de Reyes cada autor aporta valores de su tiempo y nunca debe escatimarse el anhelo de vivir en una sociedad mejor y más amorosa sea vía una cartilla epístola o manifiesto publicado o no por el gobierno o sea que les trata de decir aquí Gutiérrez Müller a esta bola de sotanudos que no importa la antigüedad hombre no importa quien lo escriba cada autor aporta un valor cada uno en su tiempo la cartilla de Alfonso Reyes del 44 tiene algunos cambios adecuaciones a nuestro presente no está tal y como él escribió y nunca debe escatimarse el anhelo de vivir en una sociedad mejor y más amorosa dice Gutiérrez Müller así que no se pongan locos se había una cartilla se había una pistola o manifiesto publicado o no por el gobierno o se había un amigo o se había un familiar o se había un vecino de donde venga que sea bienvenido ese cambio y si el gobierno aporta algo no se pongan locos también ustedes tienen que aportar tan como la familia tan como todos los entes que forman esta sociedad a todos nos compete cambiar el rumbo de este país así que no se pongan locos que porque el gobierno está lanzando la cartilla moral ya todo va a cambiar claro que no y lo dice Gutiérrez Müller solamente es una un aporte más dice leamos a Reyes leamos a Lucas a Víctor Hugo o a Lope de Vega a un lector crítico seguramente ya no le darán gato por liebre eso dice eh Beatriz Gutiérrez Gutiérrez Müller en pocas palabras que nos pongamos a leer o que nos pongamos a ver estos tipos de portales para que no nos den gato por liebre y de esa manera iremos formando valores dice Gutiérrez Müller leer es el principal fomento que debemos de hacer lea lo que tenga que leer usted póngase las pilas amigos de conexión y Gutiérrez Müller le manda decir a estos entogados no se pongan graves aquí todos tenemos que cooperar desde una epístola les manda decir desde una cartilla de un manifiesto de un pensamiento crítico del gobierno o no del gobierno de donde sea de donde venga el caso es ponernos las pilas todos los mexicanos así que me siento entogados no estos no son entogados son sotanudos perdón Gutiérrez Müller les arregla la plana pónganse las pilas y no estén de criticones bajen su léxico a una manera coloquial y hablen a nivel chairo tal como lo hablamos en este canal que es eso de andar con banalidades y demagogias palabras que no son ni de ustedes amigos de conexión se mantiene usted muy bien informado nuestra ahora sí la esposa de nuestro presidente se pone las pilas y les contesta estos señores es la doctora Gutiérrez Müller profesora de la universidad autónoma de méxico no se le olvide darle like suscribirse al canal como siempre apretarle donde está la campanita que está la bolita para que se escriba más rápido y aquí hay dos vídeos los cuales usted para los puede ver para seguir bien informados amigos de conexión nos vemos hasta la próxima y como siempre vámonos riendo